Desde hace algunos programas venimos presentando a los profesionales y lo que es el Centro Educativo Terapéutico ALAS. Este programa no es la excepción. Mi nombre es Alejandra Palacio, yo soy profesora en Educación Especial y acá en ALAS cumplo la función de Docente Integrador. Cuando hablamos de Docente Integrador, ¿es el maestro que va a una escuela a acompañar a su alumno? En algunas ocasiones sí y en otras no. Es de acuerdo a la necesidad de cada niño. Podemos hacer ese trabajo que es ir a la escuela y acompañar al niño las cuatro horas de labor escolar, como podemos ir y asesorar a la maestra, realizar las adaptaciones curriculares que el niño necesita y por lo general en contraturno, que generalmente es en el turno tarde, hacemos lo que se llama apoyo escolar, que es reforzar los contenidos trabajados en la escuela. ¿Qué hace una maestra integradora cuando viene su paciente acá a ALAS? Bueno, lo recibimos, vemos previamente, seguramente en esa semana ya hablamos con la seña, entonces sabemos que temas él tiene mayor dificultad y tratamos de desarrollar ese tema, no solo en el cuaderno, sino con otras estrategias como hacer juegos, juegos, rompecabezas, otro tipo de actividades que al niño le sean más lúdicas y donde podamos trabajar lo mismo que está trabajando la seña, pero abordado desde otro lugar. Indudablemente la comunicación es el hilo conductor, maestra integradora con el colegio, maestra con papi y mami de ese niño. Exactamente, somos tres pilares, la familia por supuesto de ese niño, la maestra de la escuela con el personal directivo y docente y nosotros como instituto que integra a ese alumno. Estamos hablando de alumnos de qué edades. Nosotros atendemos niños desde nivel inicial, sala de 4, sala de 5, hasta jóvenes en el nivel secundario hemos acompañado, así que es bastante el acompañamiento y la trayectoria. Alejandra, ¿por qué elegiste esta especialidad dentro de la docencia? Además de ser yo docente, trabajo hace muchos años en estimulación temprana, entonces mis alumnos de estimulación temprana fueron creciendo y los fui acompañando y así me metí en este mundo de la integración escolar que realmente es todo un desafío. Acá en Corrientes y en todos lados. ¿Qué días te encuentran aquí? En Alas estoy lunes, miércoles y jueves por la tarde.